Con su venia, diputado presidente, esta iniciativa tomará un poco más de tiempo. Les pido paciencia, ya que es un proceso democrático para el avance de esta ciudad. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas en la Ciudad de México. Quisiera agradecer desde esta tribuna la colaboración que tuvo con nosotros la doctora Consuelo Sánchez, es diputada constituyente y asesora del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que estuvo contribuyendo con nosotros a esta iniciativa. También quiero agradecer desde esta tribuna al maestro Gustavo Vela por su valioso apoyo en todo este proceso. Ha sido y será de mucha ayuda para el proceso de los pueblos. La historia de los pueblos originarios de México ha sido siempre una historia de lucha. Desde la colonia, con el establecimiento de un poder autoritario, se despojaron de forma violenta a los pueblos de sus tierras, tradiciones y cultura. Posteriormente, a partir de la construcción del Estado mexicano en la época poscolonial, el trato de los integrantes de los pueblos originarios tampoco fue el del reconocimiento e incorporación democrática al pacto social que se estaba construyendo, en el cual se representaran sus instituciones y formas de vida. Por el contrario, a la par del desarrollo capitalista del Estado mexicano, las tierras de los pueblos fueron tomadas y ellos incorporados como fuerza de trabajo. Posteriormente, con la Revolución Mexicana, se levantaron de nuevo las banderas de los indígenas campesinos que reclamaban tierra y libertad. Los indígenas son un grupo social que históricamente ha sido marginado, olvidado, nulificado y no reconocido como tal por el Estado. Al no considerar sus demandas y necesidades, al no respetar sus propias formas de existencia, los indígenas y los integrantes de los pueblos originarios se han conformado como grupos de resistencia histórica y que han encabezado importantes y fundamentales batallas en la larga lucha por un país más democrático y justo para todos. En la historia nacional reciente, la lucha campesina indígena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional es sin lugar a duda un parteaguas por su destacada irrupción en la vida pública nacional y por ser capaces de plantear y hacer que todo un país pusiera los ojos en el problema del abandono y marginación histórica que sufren los pueblos originarios de México. Como muchas otras, la historia de la democrática lucha del EZLN fue la de oídos sordos y ojos ciegos por parte de las autoridades que mal gobernaron al país por décadas. La voluntad del diálogo y encuentro por parte de los indígenas y quienes los apoyaron fue traicionada por el gobierno de manera ruin, lo que obligó a un repliegue que no abonó a nada en la construcción de las soluciones y alternativas y que hasta la fecha sus demandas siguen siendo totalmente vigentes y necesarias. En la Ciudad de México, aunque la historia de sus pueblos y barrios originarios y la llegada de las comunidades indígenas de todo el país, que han optado por la ciudad como su nuevo espacio de desenvolvimiento y construcción de vida, también se liberan luchas que se adaptan a la realidad de la ciudad y que no distan mucho de las demandas históricas de respeto a sus tierras, cultura y formas de vida. Esta iniciativa tiene como eje supremo la dignificación humana a través de los principios rectores, tales como la libre determinación con base en la igualdad y unidad en la diversidad. El sustento de los derechos de los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes tendrán base en sus derechos a la libre determinación y autonomía, otorgándoles su propia institución económica, política, social, educativa, judicial y cultural, así como manejo de los recursos naturales y del medio ambiente. La legitimidad de lo político-electoral lo realizarán a través del derecho a la participación y representación política para que tengan acceso a cargos populares de representación. Los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes deberán ser consultados cuando se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente o se pueda causar impactos significativos a sus derechos, vida, entorno y territorio. Esto a través de su derecho a la consulta. En cuanto a medios de comunicación, tendrán como derecho la posibilidad de establecer sus propios procesos de comunicación en sus lenguas y las autoridades establecerán las condiciones para que puedan adquirir, operar y administrarlos. Asimismo, se deberá promover su identidad cultural, sus expansiones y manifestaciones, reconociendo su propia cultura y patrimonio común de la humanidad, de igual manera a una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de derechos a la cultura. Los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes tienen derecho a su desarrollo propio, así como a mantener sus sistemas o instituciones políticas, económicas, sociales, a disfrutar de formas seguras de sus propios medios de subsistencia, a expresar libremente sus creencias religiosas, rituales, prácticas, costumbres y su propia cosmovisión. El Gobierno de la Ciudad de México implementará en la Ley de Educación el sistema con la formulación y ejecución de programas de educación que vayan desde preescolar hasta la universidad en lenguas de los pueblos indígenas, garantizando el derecho a la educación en todos los niveles y formas de educación de la Ciudad de México sin discriminación alguna. Por otro lado, se garantiza el derecho a la salud, el desarrollo de sus propias prácticas de sanación y de medicina tradicional, incluidas la conservación de sus plantas medicinales, animales y minerales de intervención vital. Se garantiza el derecho al sistema de salud pública. En cuanto a materia de justicia, tendrán el derecho de ser asistidos por defensores públicos e intérpretes a través de la organización, preparación e incorporación de traductores e intérpretes intercultulares y de perspectiva de género. La tierra, territorio y recursos naturales serán entendidos como derechos, se reconocerá y garantizará la protección efectiva de los derechos de la propiedad y posesión de los pueblos y barrios originarios sobre sus territorios legalmente reconocidos a través de las resoluciones presidenciales del reconocimiento y titulación de bienes comunales y dotaciones girales. De igual importancia, se protegerán los conocimientos y saberes, tanto bioculturales como de la medicina tradicional, así como los conocimientos de la agricultura y las artes. Se protegerán las semillas, las plantas y los sistemas tradicionales de producción en donde se prohibirán los materiales transgénicos. De igual forma, estará protegido y reconocido el trabajo doméstico y sus relaciones laborales con el objeto de que se les garantice sus derechos laborales, respetando su dignidad humana e igualdad en las condiciones de trabajo y remuneración. Se protegerá a las mujeres y personas mayores indígenas que se dediquen al comercio en vía pública y a las niñas y a los niños que se encuentren en situación de calle. Se garantizará una protección eficaz y no discriminación en materia de acceso a contratación y condición de empleo, seguridad del trabajo y el derecho a asociación. Se creará un órgano de implementación que será el encargado de cumplir, vigilar y coadyuvar en el pleno ejercicio de los pueblos y barrios y comunidades indígenas residentes. La constitución de la ciudad reconoce la naturaleza pluricultural, plurietnica, plurilingüe e intercultural concentradas en la capital y abre una oportunidad histórica que establece las bases a nivel nacional e incluso internacional para un proceso de reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios y comunidades indígenas que abonará en el proceso de hacer justicia y comenzará a saldar muchas deudas con este sector social que conforman una parte fundamental de la identidad mexicana. La iniciativa que presento hoy es una propuesta que será sometida a un amplio debate en el que participarán los diputados y diputadas de todos los grupos parlamentarios que conforman en el Congreso, pero fundamentalmente a los integrantes de los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes. Esta iniciativa y las que decidan sumarse en el proceso serán bienvenidas y analizadas en un espíritu de construcción democrática de la vida pública de la ciudad, que rompe con las inercias de las personas viejas y no acorde a estos tiempos de cambio de hacer política. Sin embargo, el reto será pasar de una democracia representativa, que es a lo que se ha limitado el trabajo de los legisladores en las últimas décadas, a dar paso a una democracia participativa que garantice un proceso verdaderamente apegado al espíritu de nuestra nueva Constitución y que sea fiel ejecutor de las demandas que los pueblos originarios y comunidades indígenas que hoy siguen teniendo para la construcción de una vida libre, digna, solidaria y democrática para esta ciudad. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada.